Música Bueno chicos miren y este es el almuerzo del día de hoy Por acá tenemos arroz blanco, chorizo así asadito Dos huevos hervidos o duros como le dicen Y por acá tengo sopa de lentejas con mucha verdura Y los niños siguen haciendo huella allá atrás Así que, bueno chicos este es el almuerzo del día de hoy Buenos días chicos, bueno miren este es el desayuno del día de hoy Aquí tengo dos quesadillas bien grandes Estas tienen jamón y queso por dentro La tostadita está bien así tostadita La tortilla está así bien tostadita, bien rica Y acá tenemos un cafecito con leche Así que bueno chicos, buen provecho Buenas tardes chicos, miren este es el almuerzo del día de hoy Aquí tenemos el infartable arroz blanco Que ustedes saben que casi en casa nunca falta Tajadas de plátano maduro o de plátano amarillo como le decimos aquí Por aquí tenemos pechuguita de pollo asada con sal y pimienta que quedó bien rica Y por acá tengo una ensalada de payasito que le dicen aquí Es remolacha con zanahoria, tomate y cebolla Y está aderezada con un poquito de mayonesa, sal y azúcar morena Y por acá de acompañamiento también tengo Una sopa de huevo como para acompañar pues tanto seco Así que bueno chicos, miren buen provecho Bueno chicos, miren esta es la cena del día de hoy para mi esposo Aquí tengo dos huevos duros que creo que nada más se coció nada más La mitad, la otra mitad quedó un poquito más blanda Pero igual eso se puede comer así Aquí tengo un resto de la carne que hice al mediodía Y aquí tengo unas quesadillas con jamón y queso que están bien deliciosas Voy a tratar de abrir para ver Miren y esta tortilla está tostadita así bien deliciosa Así que bueno chicos, miren esta es la cena del día de hoy Bueno chicos, miren y este es el almuerzo de hoy Por aquí tenemos sopa de carne salada Que esto es una receta que tienen aquí en el canal Les voy a dejar el enlace por aquí arribita para que lo chequen Algo muy típico que se ve aquí en la costa Y por aquí el típico también arroz blanco Que casi nunca tiene que faltar aquí en casa Así que bueno chicos, miren este es el almuerzo del día de hoy Y mis niños están haciendo mucho ruido allá en el fondo Bueno chicos, miren este es el almuerzo del día de hoy Hoy es domingo y pedimos domicilio en este restaurante Se llama Kang Chou que queda aquí en la ciudad de Cartagena Es uno de nuestros restaurantes favoritos en cuanto a comida china se refiere Y hoy pedimos, creo que se llama Rice Coolie Que consiste en este arroz que me imagino que es arroz frito Que trae, lo pedimos sin camarones porque yo soy alérgica a los camarones Pero trae además de camarones usualmente Carne, pollo y jamón Por acá tenemos cerdo agridulce Y también viene con un chon sui que lo pedimos de pollo Y queda espectacular Deli, 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 delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!